¡Amigos! ¡Están aquí! ¡Sí, gozo! A ver, asturianas, asturianos, ¿pero qué habéis hecho? Era el momento épico, han entrado y teníais que hacer... ¡Aaaaaah! ¡Me ha salido, me ha salido casi! Vamos a ensayar, un, dos, tres y... ¡Aaaaaah! Mira, y si dais tres pasos pa'lante, y tres más... ¡Aaaaaah! Vale, ensayamos, un, dos, tres y... ¡Aaaaaah! Ahora volvemos a empezar...